Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy estoy aquí en otra aventura más de ARK con... Con aquí, con el ARK jodiendo allá aquí. ¿Aventura de ARK o de ARK? Una aventura de ARK con ARK o de ARK con ARK. Con ARK. Ok. Y aquí con Chencho haciendo piruetas, desnudo. Pero entonces amigos... Con la pinta al aire. Resulta que nos vamos a aventurar un poco hoy en el desierto de Valguero. Que posiblemente encontremos algunos nuevos dinosaurios. Y de paso nos vamos a llevar aquí un gancho para atraparlos. Por si son bestias grandes. Entonces amigos, acompáñennos a esta aventura el día de hoy. Y pues ya saben que pueden también ver los capítulos anteriores. Y los siguientes en los canales de ARK y de Chencho Rojas. El niño polla. O sea, ya puedo hacer perneras de metal. Pechera de metal. Cinturón de castilla. Cinturón de castilla. Guantes de metal. Casco de metal. Y calzones de metal. Cinturón de castilla. Calzones de metal. Sí. Dice aquí que procura no hacerle calzón chino. Uy, un calzón chino con esa vaina. Se te oxida el ano. Y te atétano. ¿Dónde está Chencho? Ah, ya te vi. Estás en un cuartito. Cochino. ¿Qué has dejado el metal? Ah, ¿dónde estás en verdad? Haciéndome la paja. ¿Por qué está iluminado esto pero Chencho no está aquí? Porque yo soy cuntuar. Téndome la paja. ¡Hazte pa' allá! No, te vas a salpicar en un ojo. Cuidado, sí, mamá. Lleven carne y lleven agua y hagan chichí, popo. Porque después yo no voy a estar allá. Que tengo chichí, que paremos aquí. No, no se puede. Fidel. Dime. Te amo. Maldito. Pues amate a ti mismo porque yo no lo voy a hacer. Hágale, hágale, mijo. Listo, ya salieron de la house. ¿Dónde están? Estoy aquí al lado de Ark. ¿Qué pasó, Chencho? Chíflale a tu pájaro. Chíflale que no sea... No, no, es que... Ah, pero es que no sé cuál es el de agresivo. No sé cuál es el de agresivo. Uy, ya reconoce. No, es que era un... ¿Cómo se llama este? Un escorpión, el que lo estaba atacando. Hacia tu derecha, Fidel. ¿Mi derecha? Uy, ¿me ven? Sí, sí, ya te vemos. Listo. Vámonos. Ahí te seguimos, perro. Vámonos, perro. Vámonos, muy bien. Qué emoción, ¿eh? Revisar un nuevo... Un nuevo lugar. Sí, amigos. ¿Qué tal encontremos animales más grandes? Como grifos o algo así. ¿Cómo grifos? Los grifos no son animales. Oigan, ustedes vuelan muy rápido. Malditos. Pobre Fidel. Meterle velocidad a ese halcón. Métele una tosa en el aster izquierda. Qué porquerías vuelan y me dan aquí esperando. ¿Qué es eso? ¿Qué viste, amigo? Esos son los raptores de este mapa, ¿no? Cuidado, Chincho. Cuidado. Según yo son los nuevos raptores. No, Chincho, vuela, vuela. Chincho, cuidado, saltó, saltó, saltó. Lo hiciste caer, se mató. Lo acompañé a uno de los nuevos raptores. Sí, sí, lo hiciste caer. Amigos, estos raptores... Esos quedan especiales. ¿Mueriría? ¿Ellos vuelan o qué? No, no creo. Pero sí pueden saltar alto. Sí, sí, claro. Esos sí pueden saltar, en serio. Ah, y esos los tiran a uno, no están... No lo podemos agarrar. ¿No podemos agarrar uno de esos? ¿Dónde están? Están, Pelia, abajo. Abajo están los dos. Los canguros. Aquí están los canguros. ¡Camburitos! ¡Camburos! Mira, 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 velo, velo. Sí, sí, lo estoy viendo. ¿Pero serán agresivos? Esos son los que están matando los dinos. Los dinos carnívoros. Mira, incluso uno lo va a atacar. Este hijo de madre lo va a atacar. ¡La polilla! ¿Cuál polilla? ¿Cuál polilla? Miren esa polilla, esa, esa. ¿La polilla? ¿No la ven? No, no. Acá, acá, vengan. ¿Eso que parece el murciélago? Sí, esa es una polilla que avienta, literal, puede aventar polen. Ven, yo quiero... ¡Uy, la va a matar el dinosaurio! También come a los gatos. Estos dinosaurios eran poderosos para intentar matar uno. Sí, porque el poder de esos dinosaurios... Ya, ya, ya. Es que empoderan. El poder de ellos... El poder de ellos... Me lleva. Valientes. Bien, regresó. Ah, ¿quieres más? Mira, tengo mi super cauchera para pegarte en las nalgas. Oiga. ¡Ay, Chincho, cuidado! ¡Uy! ¡Mira! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Ve! Ahora, ahora matemos al otro. Voy a atacar al otro. Vamos, ataquemos al otro. Voy a darle de carne al... Al... Al que dormí. Aunque podríamos intentar dormirlo, ¿eh? Bueno, amigo. Ok, no pasa nada. Listo. Como que mi... Este botón huevo. Ahí arriba está el huevo que dejó. ¡Oh, qué super! Ahora sí soy el huevo. ¡Ay, mira! Flores. Ahora sí eres el huevo. Siempre lo ha sido. Eh, ¿necesitas carne de ar? Yo tengo harta. Yo tengo carne de primera. ¡Ay, vengan! Yo quiero intentar atrapar el cangurito. ¿Vamos por él? No, no, pero... Ese necesita carne de primera, ¿cierto, Arrivines? No, con carne normal también se puede, pero sí, también le podemos ponerlo allá. No, sí. Voy a meterle carne de primera. Ahí está el otro raptor. Sí, allá está el otro, pero me acosa. Acabo de encontrar un jerbo. ¿Un qué? ¿Un vergo? Un vergo. Un jerbo. Ah, pues mandarle saludos mías. A ti, yo creo que te va a gustar, Fidel. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿O qué? ¿Dónde estás? Es que no te veo. Es como un Pikachu. ¿Es un qué? Es como un Pikachu. ¿En serio? ¿Y por qué a Fidel le va a gustar el Pikachu? Pues porque está, él ya tuvo un... Él ya tuvo un dinosaurio de hombro. Ah, sí, yo lo tuve. Le voy a poner Pikachu. Pikachucito. Pikachu. Le tiro el... ¿Dónde está Fidel? Mira. Siguiendo al... ¿Dónde está Pikachu? Uy, guau. Esos tartos. Casi me metes uno. Atrapaste al Pikachu. ¿Por dónde? ¿Cuál es el Pikachu? El que tiene el hombro, ¿no se lo viste? No. Tiene a un Pikachu en el hombro. A ver. Ay, cangurito. No, es un Pikachu. Yo creo que vamos a tener que pernoctar ahí donde estamos porque ya nos va a alcanzar la noche. ¿En pelotar? ¿Dice que culiar? Yo lo entendí en pelotar. Pernoctar, puercos. Ah. Peculiar. Fidel, como el día de hoy es tu episodio, te voy a ceder al maripozón. Porque tú eres un gran maripozón. ¿Y dónde vamos a dormir, amigos? Me da miedo esta zona. ¿Escucho los lobitos? Sí, sí, se escuchan. Me dan miedo. Yo creo que aquí podemos pernoctar. ¿En pelotar? Me gusta. ¿Urguiar? ¿Qué? A ver. ¿Dónde estás, Fidel? Aquí. Arriba. A ver, déjenme decirme que se estacione. Listo. A ver, Fidel, agarra esta cosa. ¡Guau, Pikachu! Este no es un... Mi del todo es Pikachu. Es Pikachu. Ah, el Deino Chul. Solamente, creo que es agarrando... Buscando un nido. ¿Un nido de ellos? Uy, complicado. Tienes que... Tienes que... Los Deino Chul son como dragones. Tienes que robarles un huevo y... Y... Y ya. Y luego... Acerqué, Haché. No, de Deino Chul no he visto un nido. ¡Ay, espera! Hablando de nidos. Encontré un nido. ¿Qué? Pero no... Uy, amigo, pero no sé qué es este nido. Pero hay un nido acá. A ver. Uy, uy. Espera. Escuché algo. ¿Dónde estás, amigo? Es que eso es lo que no sé. ¿Ordenadas? Ya te digo. Ah, wepucha. No puedo ver el mapa. Estoy como en 70... 80... 70... 90. 70... 90. Ah, cabrón. ¿Tan lejos en la esquina del mapa? Sí, creo que sí. Pues ya te fuiste al... final del mapa, más bien, ¿no? Como que lo encontré. El huevo. Espera, espera. Porque si agarras un huevo de Deino Chul se te van a aventar. Pues ya, volando, volando, no puedo. Aunque no se llama... A ver, voy, voy. Mira, se llama huevo... Fertilizado de Deinonico. Sí, es ese. ¡Lo encontré! ¡No manches! Se lo dije un nido. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde me llevo un nido? Felicidades, amigo. ¿Con ese? Eres mamá. Eres mamá. ¿Y ahora qué hago? ¿Pero lo agarraste ya? Ya, ya lo agarré. Por eso... ¿Hay otro? ¿Cómo? ¿Hay otro? ¿O sea, hay más? ¿O solamente hay un huevo? Ya te digo. Pues es que era un nido... ...y yo me acerqué lo más rápido... ...antes de que por ahí un bicho viniera... ...porque por ahí debe estar el nido. Por ahí debe estar el papá. ¿Y dónde están? Incluso encontré una calavera... ...de un bicho similar a un humano. Sí, tienes razón. Ahí está el nido. Sí, tú estás aquí. ¿Y dónde están? ¿Lo viste? En la esquina del mapa. Uy, pero amigo, estos... ...se van a poner bien locos. Sí, tienes razón. ¿Lo viste? ¿El nido? Sí, pues... ...acabas de conseguir... ...el huevo de... ...de Inochus. Yo creo que vamos a tener que regresar a la casa... ...para empollarlo. Felicidades. Es mamá. Soy una madre. Vamos por tener que... ...que ver cómo... ...pues cómo empollar a tu nuevo hijo. Amigo, encontré... ...sí, mi madre, más de buenas. ¡Qué suertudo! ¡Qué chido, amigo! No me pico en mi cangurito... ...pero al menos... ...tengo un huevito. Y de un dinosaurio... ...que desconozco, ¿eh? ¿Cómo? De un dinosaurio que desconozco, amigo. A ver, mire... ...vamos a ir midiendo... ...necesitamos ponernos a hacer fogatas en... ...en chinga. ¡Ja, ja! Pues a ver... ...pongámoslas aquí... ...pero la cuestión es que... ...el huevo yo lo boto o qué. Vas a ser mamá, Fidel. No, el huevo tú lo... ...sí, tú lo botas... ...pero lo tenemos que botar en medio de las fogatas. Entonces, ven, armemos las fogatas. Solamente tienes que tener mucho cuidado... ...de no tragártelo. Cuando lo intentes... ...digo, te lo digo por experiencia. ¿Por qué ya te has tragado los huevos? Es que te lo puedes comer... ...si te equivocas de botón. ¡Ay, ¿en serio? No. Bueno, aquí ya hice... ¡Uy, se va a comer a su propio hijo Fidel! Yo, imagínate aquí fogatas. A ver, amigo, intenta poner el huevo aquí en medio. A ver. Voy a poner el... ¡Qué chido, Fidel, no manches! Le doy que tirar, porque lo único que me sale... ¡Tirar! Eso. Mira. Salud del huevo, incubación del huevo 100%. ¿Por eso? ¿Cómo que incubación? No debería... Ya... Demasiado frío. ¿Ya viste? Hay un letrero que dice demasiado frío. ¡Más fogatas, amigo! Volando encontrarás... ¡Ya casi, Fidel! ¿Vas a estar aquí para el parto? Sí, claro, amigo. Es que estoy organizando ahí ya casi 6-6. Bueno, muchas. ¿No vas a venir a ver el parto de la cosa esta? La cosa... Espera. La cosita. La cosita que te va a poner a bailar. La cosita que te mueve, Lano. Elano. Voy a meter... Voy a meter carne acá, porque veo que no tenemos nada de carne. Y ustedes ni dicen ni nada. Se quieren morir. ¿Arriba? Hijo mío, en 5 minutos nacerás. Te abrazaré, te besaré. Algún día me dirás, ¿por qué no me parezco a ti, madre? Te diré, eres adoptado. No, es falso. Te veré el día de tu graduación. Llevando tu diploma. ¿Ya estás listo, Fidel? Del mejor dinosaurio de la preparatoria. Oh, sí. Tuviste mucha suerte al encontrar el nido, tú. Sí, amigo. Estoy tan feliz. Hijo mío. ¿Dónde están? Yo te quiero tener mis brazos. Siempre te pierdas quien chuparte. No, pero si yo sí te quedé muerta, Luch. La casa, ¿cómo que dónde? Pues sí, pero en la casa yo no los encontré. Ya sueño con el día en que traigas a tu primera novia a la casa. Que te vayas de pedo, Raptor. El primer día que llegues borracho con tus amigos. ¿Y el día que te comas a tu primer tío, Saurio? Solo espero no olvides a tu madre. Quiero ver dónde está el ADF, si no. ¡Cállate! Es tu sobrino, maldito. A ver. Y de él, ¿cuánto le falta a tu hijo? A ver. Tres minutos. Luego, luego hay que apagar el fuego, no va a decir que se calcine. Sí, sí, es que eso es lo que me da miedo, que se calcine. Y si no lo hace. ¡No! Maldito, que no. Le va a hacer que se pica. Maldito chinchado. Dice que demasiado frío. ¿Por qué? Chinchado, no sé cuál apagó. No, ninguna. Yo te vi, yo la aprendí de hecho. ¡Y qué maldito chinchón! No quieres ver a tu hija en serio. Ya, ya, ya. Dos minutos, dos minutos. Ahí va, ahí va, ahí va. Con mi hijo. No, porque se para el timer. Maldito. ¿No ves cómo tengo hilanda, abuelano? Después de poner el huevo. A ver, ¿cuánto le falta? Diez. ¡Un cabiel! Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. A ver. Apaguen. ¡No! ¡Ahí está! ¡Es una mierda! Reclámalo, Fidel. ¿Dónde está? Tócalo rápido. No, solo le puedo poner el nombre. Apaguen las fogatas, porfa. La vida muy baja, ¿no? No, no lo dejes morir. Tengo que darle carne. Ay, se quemó, se quemó. ¡Le metiste una flecha! ¡Maldito chinchón! Yo no fui. Está muy bajo de vida. Pero le metí un flechazo, mira. Tiene un flechazo, maldito. Yo no fui. Todo por ver al... ...a defencio del hijo de Fidel. A defencio. A ver, amigo. Vamos a ver si... No tengo luces. No voy a hacer. Ahorita me pierdo. Uy, no. No, se perdió por culpa de Fidel. Ok, amigos. Y aquí nos despedimos con el pequeño... ...el Kevin. ¿Dónde está Chincho? ¿Se largó? Acá estoy. ¿Qué les pareció este nacimiento, este parto? Fue algo inesperado, ¿eh? Yo creo que encontraste ese nido de pura suerte. La verdad... ...y él... ...necesito matar a tu hijo. No. Porque me hiciste perderme dinosaurio. Ojo por ojo... ...dinosaurio por dinosaurio. Bueno, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye, bye. 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 Bye.